El musical por la llegada del invierno es el final del show de Videomach. ¡Vamos! Llegó el invierno y nuestras jubilaciones Se nos van en nebulizaciones Cabalo bajo el precio de la nata especial Pero no bajo el precio de la moxidal Yo me descompenso cuando hace frío Como de la rúa, no me acuerdo lo que digo Todos los inviernos tengo congelado el termo Háganle un lugar, ya llegó el abuelo de Gastón No importa como el nieto, él se sienta en el bastón Hoy llegó el invierno y por eso tirito Tengo las pelotas hechas dos punitos Pobre la Argentina, necesita una aspirina A usted señor, que gobierna no le haga más la enema El frío se combate con trabajo y con la panza llena ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina